Prioridad a la labor política y ideológica por todos los cuadros, no solo el ideológico de un lugar, no el patriótico de nosotros, no. Trabajo ideológico por todos los compañeros, incluyendo las redes sociales. Miren la primera fila, empezando por la derecha. Díganme qué ven. No pueden ver nada, no ven algo. Nadie se ha dado cuenta. Esto es en Cienfuegos. Mira quién está aquí, mira quién es esa, mira quién es esa que está ahí. Mirenla bien. Así lo recontó el ministro de las Fuerzas, Juan Almeida Bosque. El Ejército Central, fundado en el preludio. Aquí en este video hay dos detalles, dos pequeños detalles. ...de la invasión mercenaria por Playa Girón, que fue al mismo tiempo su autismo de fútbol, se aprobaría después en misiones internacionalistas en la defensa de la patria. Así lo recontó el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en su mensaje a oficiales y soldados de las tropas de Matanzas, Santi Espíritus, Villa Clara, Ciego de Ávila y Cienfuegos, provincia sede de la conmemoración. Importante también ha sido su aporte en distintos momentos a las labores productivas. Ha mantenido... Mira la, mira la cafetera esa. No sé a quién esta gente piensa en hacerle algo con la cafetera esa. Buenas noches. Oh, Luis dice, me haré un canal también. Dice el Eri en Norte, rumores allá por los 90 por el norte, los cubanos sacaron una camiseta que decía en mayo tú vamos al caballo. No sé qué hicieron con los miles de camisetas que no vendieron. Qué opinas? Bueno, qué opino? Que ahora sí, ahora sí y ahora sí. Eso fue en los 90. Estamos en el 2024. Saluditos para Yoa Blue de Martínez y también para 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 Miriam Magali Morillo y si abajo la dictadura Castro Canel, patria y vida, libertad y se vuelve. Bienvenido a Blue Dolphin, el regalo gallo que no lo había visto. Miriam Magali Morillo también. Blue Dolphin, gente que no había saludado. Miren, tú te imaginas el carrito de juguete este. ¿A quién le meten miedo? Si es esto, aquí tú vas por la calle y ves cada carro y mira los telas nuevos, usted, caballero, usted no han visto los telas nuevos, asustan más que esta cosa. Esto es lo que da risa. Un contanto que posiblemente ni funcione, porque esto posiblemente ni funcione. El fortalecimiento de la capacidad y disposición combativa de la labor política e ideológica y del perfeccionamiento al que estado. Los esbirros, estos son los sicarios, estos sí son los asalariados del Partido Comunista, estos son los mecenarios de la familia Castro. Sometida la defensa del país, los felicito. Seguro de que estarán en la primera línea de combate en defensa de la patria, la revolución. Mira esto, mira la cara de asesinos que tienen todos estos, todos estos elementos, caballero, mira. Esta gente lo que tienen, esta gente lo que tienen en la sangre es moringa. Esta gente no tiene, es decir, por las venas, lo que llevan es moringa. Esta gente no le corre sangre por las venas. Y el socialismo, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo, ejército. ¿Tú sabes quién es ese? Es el que el supuesto general que estaba arrestado, el supuesto general que estaba preparando un golpe de estado. Me filtraron este audio, mira, esto es un audio filtrado. Me filtraron que el general no estaba preparando nada. El general estaba, mira, dando sus buenas órdenes y preparando sus buenos actos de reafirmación revolucionaria. Mira el perro golpe de estado que estaba, estaba preso. No, no, lo metieron preso y dos. Encabezando el alto central, el general de cuerpo de ejército, Joaquín Quintas Solá, viceministro de la FARC, altos oficiales. Aquí hay un detallito que solamente lo he visto yo. Nadie lo ha notado. Déjame ver si se los puedo poner grandes para que lo vean. Miren la primera fila, empezando por la derecha. Vaya, mira, te voy a decir, te voy a decir. Empezando por aquí arribita, por aquí, al lado donde está el cuadrito de la muchacha que hace la seña. Díganme qué ven. Veo, 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 veo. Dice, mira esos gordos, dice, mira esos iPhone. No pueden ver nada, no ven algo. Nadie se ha dado cuenta. Déjenme ver si pongo esto más grande. Ahora sí. Miren bien, caballero. Miren bien. Mira, te lo voy a poner grande. Miren bien. Esto es en Cienfuegos. Mira quién está aquí. Mira quién es esa. Mira quién es esa que está ahí. Mírenla bien. Pero nadie. Yo, al fin. La quitaron de matanza y ahora la vistieron de militar. Me la trataron de camuflajear. Pero es que te vi. La hicieron capitana y la enviaron para Cienfuegos. Con los militares. Ahí va a dar buena perilla revolucionaria. Mira cómo está rodeada. Y mira, rodeada de estrellas. Como la canción de Polo Montañez. Mira, un montón de estrellas. La psiquiatra. Mírenla ahí, caballero. Ella es de Cienfuegos. Recuérdense que yo se los había comentado. Ella no es de matanza. Ella es de Cienfuegos. La zumbaron ya para Cienfuegos. Esto es otro audio que me filtraron. Mira, unos gusanitos que tengo por ahí. Señores, la enviaron. Y ahora la psicóloga es militar. ¿Será que siempre fue militar? ¿Será que era una espía cuando la enviaron a la cumbre en Panamá? ¿Será que nunca fue psicóloga, caballero? ¿Te das cuenta que tú en esta gente no puedes confiar? Dice Rich McRish. Están muy feos los uniformes militares. Esas gorras de camionero como que le quitan cualquier elegancia o dignidad que pudieran tener. Pipo, a esa gente, aunque usted lo vista de Ranger, se ven feos. Porque es que los que son feos son ellos. Los comunistas son feos. Son horribles todos. Mira eso. De ahí tú no sacas un gusano. Pues miren a dónde fue a parar la morsita, caballero. Esa vieja. Pero en un momento si yo la vi, lo que la tienen, mira, bajo perfil. Esta era otra espía. Esta siempre fue militar. Esta posiblemente nunca estuvo en ninguna universidad de psicología ni de psiquiatría. Esta, mira, lo único que atiende la loquera, dice que la loquera, mira, es de la cintura para abajo y de la rodilla para arriba. Lo felicito. Seguro. Miren, están en la primera línea. Mirenla ahí, en la primera línea de fuego. Ay, mi madre. Caras vemos, caras vemos. Con esta gente que está, mira. A la viva. Bueno, déjame quitar esto de aquí. Porque hablando de mí. Con una enérgica. Les tengo esta joyita. Si tú te crees que ya lo viste todo. Si tú te crees que ya lo viste todo. Es que te digo, es que tengo más. Es que tengo más. Voy a ver cuánto me gusta ahí porque ya, ya, ya estoy berreado ya. Tú sabes que me voy calentando. Esto no tiene desperdicio. Si tú te piensas que ya lo viste todo, vino para esto. El comando número uno de los bomberos en la ciudad de Matanzas evaluó los principales resultados de trabajo durante 2023. El fortalecimiento del trabajo político y ideológico. La atención al barrio y a los asociados. En especial, los que presentan situación de vulnerabilidad. El crecimiento de las filas y el cumplimiento de los compromisos financieros formaron parte del debate. El enemigo quiere dividirnos. Échate el general este con lo que viene. No te puedes hacer eco de comentario. Es decir, tú no puedes repetir lo que diga la gente. Y ahí tú te preguntarás, ¿y qué comentario es que no quiere él que repita? Vamos a ver. No dando criterios negativos de lo que un dirigente planteó como misión o como tarea. Es lo que ha planteado el buro político del Comité Central. Es decir, no puedes hablar más de los dirigentes. No te puedes burlarle lo que digan los dirigentes. Por ejemplo, no puedes decir, ¡Díaz Canel! Eso mismo que tú estás pensando. Eso es lo que estás diciendo. Y miren de atrás como lo mira. El de atrás tiene ganas de decir, es un sin casa y bien. Es un sin casa. Mira por dónde andan estas gente. Mira las orientaciones cuáles son. Le tienen miedo hasta los memes. Le tienen miedo hasta los memes. Para que ustedes vean ahora mismo en qué bando está el miedo. Le tienen miedo. Pero sigue. No, esto sigue. Esto se pone más bueno. Si este tiene una creatividad terrible. Miren para esto. Y la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros. Esas cosas no se pueden denigrar porque le estamos haciendo el juego al enemigo. Claro. Tú no puedes decir, ¡Díaz Canel sin casa! Porque le estás haciendo el juego al enemigo. Tú no te puedes burlar de lo que dice el marrano. Porque le estás haciendo el juego al enemigo. Tú no te puedes burlar del general Jutía. Que dijo de la Jutía y el avestruz. Porque le estás haciendo el juego al enemigo. Tú no puedes decir que la China es una de fonda. Porque le estás haciendo el juego al enemigo. Tú no puedes hablar del vasito de leche que te prometió. Porque le estás haciendo el juego al enemigo. Tú no puedes hablar de la zafra de los 10 años. Ni el cordón de La Habana. Ni cómo acabaron con Hugo Reblanc. No, tú no te puedes burlar de nada de eso. Lo único que se pueden burlar del pueblo de Cuba son ellos. Déjame darle al viejo chocho este. Que se merece un buen galletazo. Venga, cabrón. Pero el tipo viene con más. Si tú le pensabas que eso era mucho. El tipo viene con más. Dice Marcelo Amaral. Soy bombero más allá de los personajes estos. Las bombas de avapor que hay de allá atrás de ellos son invaluables. No, no. No, muchacho. No le digas eso. No le despiertes esas ideas. Si alguien ahí se entera de que eso vale dinero. Mañana no amanecen ahí. Dice Wizzar. Pero si el enemigo son ellos. Está bueno eso. Espérate que hay más. Dice Alex. La banda del plateado de crédito. Mira, mira, mira. Mira el general este. Tiene unas ideas. Mira para esto. Presidido por el presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. General de División José Antonio Carrillo Gómez. El miembro del Bureau Provincial del Partido Pablo Santana Ramírez. Y el teniente coronel de la Reserva Roger Almeda Rodríguez. Presidenta de la Asociación en la Provincia. Y otras autoridades. El balance puntualizó la necesidad de profundizar. El conocimiento de la historia. Propiciar el necesario intercambio de los combatientes con niños y jóvenes. Así como con los propios maestros. Para cual ayudar al conocimiento de las historias locales. Prioridad 1. Anoten ahí. Tú sabes que esta es la parte. Cuando se reúne el Consejo Ministro. Aquí dice Prioridad 1. Que todo el mundo coge la agendita. A ver, voy para allá. Déjame hacer lo que hacen esta gente. A ver si saca algo bueno ahí. A ver, Prioridad 1. Dispara para acá. A ver. Dispara. A ver. ¿Cuál es la prioridad 1 hoy? La labor política ideológica por todos los cuadros. No solo el ideológico de un lugar. No el patriótico. Ya, ya. La labor política ideológica de todos los cuadros. Anoten caballeros. Tomen nota. Vamos a ver cuál es el tema. Nosotros no. Trabajo ideológico por todos los compañeros. Incluyendo las redes sociales. ¿Qué dijo? No, 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 no. No, no, no. Yo no lo escuché. No, 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 no. ¿Qué ha tocado este? Dice. Dice que las redes sociales. Ven acá. Espérate, espérate. Yo lo voy a anotar aquí. Lo voy a anotar. A ver. Trabajo político ideológico. Incluyendo las redes sociales. La internet la más a ustedes, ¿no? Me imagino, ¿no? O tengo que pedirle una recarga a la familia. ¿Cómo es la cosa? Espérate, déjame. Qué viejo maestra. Caballeros. Ese estambul. Los tenemos locos con las redes sociales. Ya no saben qué van a hacer. Esta gente no duermen. Ahora mismo ellos deben estar analizando este video. Vamos a repetirlo. Trabajo. Prioridad a la labor política ideológica por todos los cuadros. No solo el ideológico de un lugar. No el patriótico de nosotros, no. Trabajo ideológico por todos los compañeros, incluyendo las redes sociales. Tener presencia. Ah, este se va a abrir un canal de YouTube. El de atrás está al partice de la risa. Este está loco. Este está loco. Que redes sociales no coma tanta mierda. Los tenemos. Nosotros le quitamos el sueño a esta gente, caballeros. Dice que hay que tener presencia en las redes. Me imagino que eso sea hacer comentarios, dar me gusta, compartir. Me imagino que por ahí viene. Vamos a ver. Apoyar en las redes sociales porque no solo es ir a rebatir lo que dice el enemigo. Los tenemos a la defensiva. No solo es ir a rebatir lo que dice. Deja a ver, deja a ver que viene. Tenemos que decir lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos en función de ayudar a combatir. Ah, ellos van a rebatir y además van a decir en las redes sociales lo que ellos hacen. Oye, bienvenido el YouTuber revolucionario. Déjame recibirlo como se merece. Venga acá, viejo. Venga acá, viejo. Venga acá. Mira, cómprese un tibol. Cómperse un pato. Dice el rey que chupa. Dice la mata de los mangos. Que están de madre. Las redes sociales los traen enfermos los nepios. Durante la jornada se renovaron dos plazas de la dirección provincial y fueron reconocidos los municipios destacados en el periodo. Así como los organismos que mantienen una estrecha relación de trabajo con la asociación. En sus palabras de conclusiones, el miembro del buro provincial del partido reconoció la fortaleza de la asociación de combatientes en la provincia y llamó a profundizar la atención a cada asociado. Así como respaldar las medidas de la revolución. Este tiene unas ganas de irse de ahí. Se ve a la cara que este. Este tiene alguna MIPI y me tiene que ir a que pasear a recoger algunas cajas de pollo, algunas cajas de cerveza. Ese se ve que está loco porque se acaba eso país. La revolución para vencer las actuales dificultades. Ángel Rodríguez. Mira, una asociación de vati o muerte. Sistema informativo. Vati o muerte. Que viejo va el loco. Dice el viejo que hay que apoyar a las redes sociales. Y este a ti seguro que este nunca en su vida ha visto Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!